Vámonos, nivel 1, mundo 3, monedas verdes Ok, ah, no lo agarré el power up Ok, no pasa nada, es la primera, école École, école, ya llevamos una Ay, por favor, no me equivoco Ok, creo que ahí va a estar la segunda, vamos a ver si es cierto Ok, vamos, 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 vamos ¿Estará ahí abajo? ¿La tercera? ¿O acá arriba? No sé, pero ya me pasé mucho Venga, venga, me regreso, me regreso Sí, más vale Ok, ok Ya me puse por ahí, bueno, aquí, ahí está la tercera Uy, uy, híjole, híjole, híjole Venga, 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 eso Ahí está la puerta, ¿dónde está la quinta? ¿Dónde está la quinta, amiguitos? La quinta está ahí arriba, la quinta está ahí arriba Eso, tengo que irme por arriba Tengo que irme por arriba, por aquí, eso Ahí está, la quinta, lograda Eso es todo Vámonos Eso, monedas Ah, no, ya no me puedo regresar Ya no tengo las monedas azules Y por andar viendo la cámara me distraje Ay, no Pero lo logré Yer, yo se lo ha dejado ¿Vadá? Co situação